Las personas vinculadas con la actividad y logística portuaria en la zona de la vía interna alterna están muy contentos con este anuncio. Esperan que sea realidad prontamente, dado que frecuentemente el Estado había efectuado en esta importante vía paños y agua tibia. Para las firmas asentadas a orillas de la vía alterna interna, hoy convertida en una zona logística, la intervención anunciada al corredor estaba más que demorada, pues los paños de agua tibia con los reparcheos de poco están sirviendo. Que la vía ha tenido unos deterioros y ahora con este proyecto que hay, que la van a organizar, beneficia a todos los que están ahí, todos los propietarios, o sea, por ese lado excelente, eso mejora más. Y de pronto una cosita que se quedó ahí es lo de la iluminación de la vía interna, que es algo que necesitamos por la seguridad. Claro, es importante porque es que la vía viene presentando unos daños importantes y lo importante sería que los 21 meses que tienen para el contrato, se ejecute la obra, hay dos propuestas, a 10 y a 15 centímetros de asfalto. La recomendación es para los de envía que sea de 15, para que nos hagan una obra de calidad. Para las directivas del terminal marítimo de Tecebuén, es tiempo de que el gobierno con la recuperación de las vías no haga grandes anuncios y presentaciones, sino actuaciones. Este es un tema que no puede sobresaltarnos, es un tema obligatorio, el tema del mantenimiento de esa vía como de la vía que une a Buenaventura con Buga, es un tema que debe ocurrir de manera sistemática. El gobierno no tiene por qué hacer grandes despliegues con los mantenimientos cuando es su obligación y nosotros en Buenaventura demandamos que haya permanente mantenimiento de las vías que traen y llevan la carga a Buenaventura y a los terminales. Por ser una zona logística de carga, la vía alterna interna está rodeada de un terminal marítimo, estaciones de combustible, un centro automotor y empresas de manejo de carga suelta. La Cámara de Comercio de Buenaventura invita a toda la comunidad para que se inscriban al Diplomado en Logística Portuaria y Comercio Internacional en convenio con la prestigiosa Universidad San Buenaventura de Cali. Clases maestrales a cargo de estudios en cada temática. Clases que van a ser dictadas en Buenaventura. Duración 120 horas los sábados de 8 a 12 del día, igualmente de 1 a 5 de la tarde. Inicia el 27 de abril. Informes y inscripciones. Departamento de Promoción y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Llamando al teléfono 24-245-08, extensión 34, 24-245-08. Cámara de Comercio de Buenaventura trabajando con usted por el desarrollo de la región. Ahora veamos una misión comercial. En abril, gánate una consola GUI en tu centro comercial Viva Buenaventura. Solo debes presentar la factura de compra en el punto de información igual o superior a 30 mil pesos en las marcas de Viva Buenaventura o 50 mil pesos de almacenes Éxito. Y reclama tu boleta. Para gozar, viva Buenaventura, ¡viva! Sorteo, 30 de abril, 6 pm.